Muchos oficios fueron afectados precisamente por la pandemia, y uno de estos, pues la pirotecnia mexiquense. Pero ellos, los artesanos, no pierden esta esperanza de que se reactive esta bella actividad. 16 meses después de que comenzó la pandemia de coronavirus, decenas de artesanos pirotécnicos del Estado de México registran una baja en su producción y en sus ventas del 90%, pese a que su actividad no está prohibida. Hoy ni los espectáculos a distancia han contribuido a reactivar al sector. De acuerdo a la semaforización epidemiológica, nunca ha habido una detención de la actividad pirotécnica. Ha habido restricciones en cuanto a la manera de realizar dichos eventos, donde sabemos que ya no se pueden realizar aglomeraciones, pero durante la pandemia hemos visto esfuerzos de pirotécnicos que a través de plataformas de streaming han realizado algunas detonaciones a distancia, donde las familias lo pueden ver ya sea por redes sociales o incluso en las partes altas de las ciudades, han podido asomarse desde sus ventanas sin romper esta sana distancia y han podido disfrutar de este arte de iluminar el cielo. San Mateo Tlachichilpan, en Almoloya de Juárez, a 40 minutos de la capital mexiquense, 50 talleres familiares y 90% de su población se dedican a la fabricación de juegos pirotécnicos. Con sus manos son los responsables de brindar luz, color y espectáculo a todo tipo de festividades, pero ahora, dicen los artesanos de la pólvora, la pandemia apagó las ventas. El semáforo verde es para ellos una esperanza para reactivar el oficio y heredar la tradición. La temporada alta de esta actividad inicia en septiembre y se prolonga hasta fin de año. Esperan que el grito de independencia 2021 los mantenga a flote y recuperar algo de lo perdido tras la época más dura de la emergencia sanitaria. Esperamos que el grito de independencia en todos lados nos den la oportunidad de trabajar. El año pasado tenemos contratos ya elaborados y se nos va a perder material. Con edición de Dainangulo, Melisa López, Noticieros Televisa.